Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a responder a preguntas que me habéis estado haciendo últimamente en los vídeos del canal. La verdad es que es un flujo constante, os agradezco muchísimo que dejéis comentarios, que dejéis preguntas, porque esto, bueno, pues a mí me anima a seguir haciendo más vídeos y además ayuda a que se vean más estos vídeos que tengo antiguos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es decir que han llegado ya tres vídeos a más de 100.000 visitas en el canal, así que muchísimas gracias a todos los que os pasáis por el canal, a los que estáis suscritos, a los que no, a los que comentáis y nada, pues vamos a dar respuesta a algunas dudas, unas más difíciles y otras sorprendentemente sencillas. Voy a empezar con el comentario más reciente, que es de ayer mismo, y dice Hola, quería preguntar para qué sirven los cuatro conectores de la aguja del tocadiscos. Es que yo los veo como cuatro palillos de metal, donde se supone que van cuatro cablecitos, pero no sé para qué sirven esos cables, si es de audio, de ritmo, bla, bla, bla. Hay cuatro cables de colores, efectivamente, en las cápsulas estándar, no en todas. Por ejemplo, las Concord, que tengo yo aquí, en este tipo de cápsulas, que son compactas, entonces solo tienen dos piezas, la aguja y una pieza que integra el cabezal, lo que sería el porta cápsulas y la cápsula en sí, ¿vale? Pues en este tipo de cápsulas no se ven los cables, ese tipo de conexiones están por dentro. En cambio, en una cápsula estándar como esta, sí que veis ahí los cuatro cablecitos, normalmente son de estos colores, yo tengo alguna en la que el blanco es amarillo, pero bueno, vista así, los dos cables de arriba serían el blanco y el rojo, que serían los cables de audio, ¿vale? Y el azul y el verde serían las masas, las tomas de tierra. Entonces, bueno, conviene conectar cada uno en su posición correctamente, porque si no, no va a funcionar. Hay algunos cartuchos que ya tienen un código de colores aquí, que te ayuda a saber qué color va, pero vamos, si no, que sepáis que es así. Los de audio arriba, blanco a la izquierda, rojo a la derecha, y luego abajo las tomas de tierra, azul y verde, en esta posición. Y en cualquier cápsula que tengáis, pues lo conectáis de esta manera y debería funcionar. La pregunta que más me ha sorprendido y la que me ha animado al fin y al cabo a hacer este vídeo es la siguiente. Hola, ¿hay alguna forma de adelantar el vinilo? Pues bien, pensé en hacer un vídeo específicamente sobre esto. Una pregunta aparentemente súper sencilla, probablemente la mayor parte de vosotros que estéis viendo este vídeo ya sepáis la respuesta. ¿Se puede adelantar el vinilo? Pues junto con esta pregunta luego viene otra que es del estilo. Y sí, se puede adelantar el vinilo. También os digo, si te lanzas ahora a escuchar música en vinilo y no lo has hecho nunca, olvídate de las prisas, olvídate de las comodidades para adelantar las canciones. Ya tenemos los mp3, los reproductores de mp3, los DACs, los cassettes, los CDs, cualquier otro formato prácticamente que no sea este, está más pensado para poder adelantar cómodamente de canción a canción si quieres escuchar 30 segundos de cada canción. o si quieres saltarte algunas canciones que no te gustan los álbumes. Yo recomiendo que si te pasas a escuchar, si empiezas a escuchar música en formato vinilo, sea porque tienes paciencia y porque te planteas que escuchar música de esta manera te va a hacer disfrutar más que de una manera más cómoda y sencilla, que es casi cualquier otra manera. Entonces, poner un disco de vinilo pensando en adelantar las canciones me parece un error de partida. A lo mejor no es el vinilo lo que te interesa. En todo caso, sí se pueden adelantar los vinilos, se pueden adelantar las canciones. Me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Pasar a la tercera canción directamente si no quiero escuchar las dos primeras. Vamos a verlo. Pues mirad, aquí tengo un disco y ahí se ven los surcos, ¿vale? No es el más limpio de los que tengo, por lo que veo, pero bueno, nos va a servir para la explicación. Aquí al principio tenemos unos cuantos surcos con un brillo diferente, más brillantes que el resto del disco y esto pasa en varias zonas del disco, ya lo veis. Este principio es el silencio que hay antes de la primera canción. Entonces, voy a quitar el protector para que veáis que soy un tío cuidadoso. Tengo el protector de aguja puesto y tengo el protector de brazo, el bloqueo. Vale, entonces, este tocadiscos, como en la mayoría, automáticos o semiautomáticos, al levantar el brazo y ponerlo encima del disco, el disco empieza a girar. Hay otros que tienen un botón de arranque que tendréis que accionar, ¿vale? Los que son manuales, como este, por ejemplo. Tiene ahí un botón de inicio. Inicio. Pues bien, si queremos poner la primera canción, ponemos el disco en la zona de silencio, ponemos la aguja, perdón, en la zona de silencio del principio del disco. Ahí lo veis, a ver si enfoca esto un poquito más. Vale, pues ahí estamos. ¿Qué queremos poner la segunda canción? Tenemos que buscar el primer corte, ¿vale? El primer corte que hay entre canción y canción, esa rayita que hay ahí en medio, voy a intentar hacerlo con el pulso este que tengo y me voy al segundo corte. Ahí. Hay que tener un poquito de callo, ¿no? De práctica para acertar, pero bueno, tampoco es importante ser ultra preciso. Ahí hemos empezado la segunda canción. ¿Que yo quiero buscar la cuarta? Pues contamos rayas. Ahí empezaría la primera, segunda, tercera y cuarta canción. Así que me voy a ir a la cuarta canción directamente, que sería este corte. De aquí, con cuidadito, apoyando la mano siempre en el plato para que no nos tiembre el pulso. Vale, lo dejamos caer. Ahí. Ahí estoy al final de la tercera. Ahí. Otra manera es con la palanca. Podemos colocarlo más o menos en la zona que queremos, aunque es menos preciso todavía para mí que hacerlo con la mano. Si queréis hacerlo con la palanca, pues lo colocáis encima del corte que queréis escuchar y bajamos la palanca y con suerte aciertas, más o menos. Le vamos con otra pregunta un poco más técnica a la cual respondí, porque las entre ellas no las he respondido ninguna, pero esta sí que respondí. Me decía, hola, tengo un Sony LBTD205, modelo de tocadiscos. Si se escucha bien, pero cuando escucha un vinilo pierde volumen en uno de los parlantes. ¿Qué puede ser? Pues bueno, estas preguntas las recibo constantemente y la verdad que es muy complicado responder a esto. Normalmente, pues eso, sin referencia de ningún tipo, ni vídeo, ni foto, ni nada de nada, es muy complicado. ¿Qué puede ser? Pues que uno de los altavoces, parlantes, de altavoces decimos aquí, puede ser que uno de los altavoces esté deteriorado, esté dañado, esté roto. Puede ser que directamente el cable RCA que sale del tocadiscos tenga uno de los conectores o uno de los dos cables esté en mal estado y por eso suena solo uno de los dos canales. Mi consejo es, cuando os pase esto de que solo funciona uno de los dos altavoces, lo primero que probéis con un aparato que sea diferente, es decir, otro tocadiscos por la entrada a Fono, si tenéis esa opción de que alguien os preste uno o tenéis otro en casa. También probar por una entrada auxiliar a reproducir música con un smartphone o con cualquier aparato que podéis conectar, el mini jack a RCA y así comprobáis si la entrada auxiliar funciona, es que no es problema de los altavoces si suena por los dos lados, ¿vale? Puede ir descartando cosas. Luego, pues, si el cable se puede cambiar en el de tocadiscos, no es integrado, es un cable que puedes conectar al tocadiscos y luego al equipo, pues cambiar el que estáis usando por otro. Es una manera barata de probar si ese es el problema, pero como os digo, pues no es fácil contestar a este tipo de preguntas así a ciegas, ¿no? Aquí viene otra bastante sorprendente. Buenas, ¿algún tocadiscos que cuando se acabe se dé la vuelta? ¿Algo así como un autorreverse en las cintas? Gracias. ¿Existe algún intento de hacer tocadiscos que se den la vuelta automáticamente? Desde luego, no es lo habitual, no es barato precisamente. Buscaré algún modelo, a ver si os puedo poner alguna foto aquí en el vídeo para que veáis, pero es un planteamiento erróneo de partida. O sea, si a ti te da pereza darle la vuelta al disco, que lo puedo entender perfectamente. O sea, yo directamente diría, pues, pásate al CD, pásate a... seguiré escuchando música en streaming o yo que sé. Pero si te da pereza dar la vuelta al disco, no te quiero ni contar archivar los discos, almacenarlos, quiero decir, correctamente, limpios de polvo, utilizar fundas para que no se deterioren, en fin, hay un montón de cosas más que hacer, aparte de dar la vuelta a los discos, si te inicias en esto. Así que, no quiero ser elitista ni echar a nadie de esto, pero sí que os diría replantearos si la música en vinilo es para vosotros si os da pereza dar la vuelta al disco. Es algo que vais a tener que hacer miles de veces. Y luego otra consulta que me hacéis es que toca discos os compráis, ¿vale? Y esto es como preguntar a alguien qué coche me compro. Pues es que depende, si vives en la ciudad, si vives en el campo, si eres pobre, rico o clase media, si tienes familia o vives tú solo, o no sé, es muy difícil aconsejar un toca discos para una persona que no conoces, porque lo primero que hay que tener en cuenta es presupuesto. Número uno, el presupuesto. Eso te limita 100%. Lo segundo, yo diría que el espacio. El espacio en el que vas a utilizar tu toca discos es muy distinto tener una sala de fiestas que en un salón de una casa gigante, en un saloncito pequeño como este, porque, bueno, en relación a cómo vayas a usar el toca discos luego va un poco el resto del equipo y yo creo que condiciona bastante también. El uso en sí que le vayáis a dar, además del espacio, es incluso más importante que el espacio porque no es lo mismo poner música para disfrutarla tú tranquilamente, poner discos de principio a fin o poner música sin más que hacer lo que hago yo aquí con dos tocadiscos y una mesa de mezclas, que es mezclar, cuando viene gente intentar tener música continua, mis amigos saben pinchar, muchos de ellos, y se quedan poniendo música. Entonces, es una manera de tener música continua cuando hay alguna fiesta, algún evento, cualquier cosa aquí en casa, pues no interrumpir la música para darle la vuelta. para eso están muy bien los tocadiscos estilo DJ, que no son de DJ como tal, pero bueno, por ejemplo, la audiotécnica LP120X es un tocadiscos tipo DJ que está muy bien para este uso, pero realmente yo considero que no es lo ideal para alguien que se inicie en el vinilo. Lo primero porque es totalmente manual, tienes que poner y quitar la aguja del disco cada vez que vas a reproducirlo y no es algo tan complicado, se aprende a poner con tranquilidad, con la palanquita, con la mano, tengo algún vídeo que explica esto, pero el problema es al quitar la aguja y es que muchas veces si no estás acostumbrado a poner música en vinilo, se te olvida que has puesto la música y te vas de casa a trabajar. Has puesto la música mientras desayunabas y estabas por la casa preparándote para salir y te tiras y de repente vuelves a las 8, a las 10 de la noche a tu casa y lleva 12 horas el vinilo ahí dando vueltas. O pones música un viernes, te vas de fin de semana como contestaba aquí a un amigo en una de las consultas y te das cuenta el domingo cuando vuelves a tu casa a las 8 de la tarde de que la música lleva puesta desde el viernes. El amplificador, la aguja apoyada en el disco girando infinitamente con una bola de polvo ya acumulada, en fin, cosas que pueden pasar por lo cual yo recomiendo tocadiscos que por lo menos sean semiautomáticos. Mucha gente me pregunta por los LP120X porque yo he hablado de ellos en el canal muchas veces. No creo que sea una opción para todo el mundo y actualmente existe el LP2X que es un poco más sencillo y más básico, más plasticoso, pero han sacado también hace no demasiado el LP3X versión Bluetooth o sin Bluetooth o sin Bluetooth creo que también lo hay que a mí lo del Bluetooth no me interesa demasiado pero sí me interesa que es un tocadiscos totalmente automático. Botón de Start, se coloca la aguja, va a su sitio, suena la música, cuando acaba el brazo vuelve a su sitio y te aseguras de que no se va a quedar ahí girando. ¿Vale? Y es un poquito más barato aunque es de correa, no tiene nada que ver con los de tracción directa de estilo DJ pero realmente yo creo que para iniciarse en esto no hace falta un tocadiscos de tracción directa que pese 10 o 11 kilos como pesan estos cada uno. Se puede empezar con algo más sencillo y el LP3X manda un saludo a Diotecnica si me queréis mandar un ejemplar de este tocadiscos para poder probarlo y hacer una review en condiciones pero me parece que eso es una buena compra es la compra que haría yo. Yo antes recomendaba el LP60 ahora me parece pues bueno que hay opciones mejores de automáticos y que te permiten tener un tocadiscos de mayor calidad por algo más de precio evidentemente el LP60 está por unos 160 euros aquí en España 150, 160 y el otro ya pues son casi 100 euros más 80 euros más ¿no? Pero claro tiene contrapeso regulable te permite cambiar de cápsula y de aguja en fin que tiene un montón de las características que yo considero indispensables en un tocadiscos todas juntas en un tocadiscos de correa y automático y por último mando un saludo a esta persona que me dejó este comentario a la que contesté amablemente pero en el vídeo de todo lo que necesitas saber para conectar un tocadiscos en el que explico con detenimiento los cuatro elementos que hacen falta obligatoriamente para escuchar música en vinilo el tocadiscos el preamplificador el amplificador y los altavoces y entonces una persona me pone en este vídeo ¡Qué buen vídeo! Muchas gracias! Tengo una pregunta ¿Es necesario el preamplificador? si tengo unos altavoces con amplificador no vale ver un vídeo de 11 minutos yo no sé cuánto dura este que tardé un montón en hacer verlo a saltos y luego hacer una pregunta que queda resuelta si ves el vídeo por favor ven dos vídeos completos antes de preguntarme estas cosas no pasa nada no pasa nada soy feliz igualmente un abrazo muchas gracias por ver este vídeo dejad ahí vuestros comentarios si tenéis alguna duda más algo que os haya surgido con todo esto y nos vemos a la próxima creo que voy a hacer el Vinyl Tag 24 ya veremos chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!